Hola, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en un botón rojito que dice suscribirse y le des clic a la campanita que está al lado para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar los productos que terminé, les voy a contar si me gustaron, si no me gustaron, si los volvería a comprar o no los volvería a comprar, entonces pues si quieren saber cuáles son estos productos, continúen viendo el video. Este video de productos terminados está súper variado, tengo cositas de maquillaje, tengo cositas que son para el cuerpo, tengo productos que son para el cabello, entonces pues voy a empezar con los productos que son para el cuerpo. Lo primero que les quiero mostrar es esta crema corporal de ByFaz o Bifaz, no sé cómo se pronuncia. Esta es una leche corporal de almendras y bueno, dice que es para piel seca. Esta crema no funcionó para mi tipo de piel, ustedes saben que mi piel es súper seca y requiere una hidratación extrema. Esta crema pues no cumplió con esta función, yo tenía que reaplicar esta crema durante el día para que mi piel no se viera como la de un cocodrilo, porque eso pasa. Entonces yo creo que si ustedes tienen la piel normal les funcionaría, además se absorbe súper rápido, entonces si tenemos afán o si no nos gusta tener como esa sensación pegajosa en la piel, esta les funcionaría súper bien, pero pues si ustedes tienen la piel seca no creo que les funcione. Respecto al olor, esta crema huele un poquitico a almendras, no tiene un olor súper fuerte ni nada, tampoco se queda en el cuerpo, entonces pues si ustedes son sensibles a los olores no creo que tengan ningún problema con esta crema. Del rostro terminé estas toallitas desmaquillantes del Justo y Bueno, estas me parecieron unas toallitas muy buenas, pues retiran como el grueso del maquillaje, no retiran la pestañina prueba de agua ni nada por el estilo, simplemente retiran como la primera capa del maquillaje para que después podamos como lavar nuestro rostro con un jabón, con el limpiador que utilicemos, entonces pues funcionan súper bien para esto, solo que yo no las volvería a comprar porque estoy evitando utilizar toallitas desmaquillantes a la hora de retirar mi maquillaje porque pues las toallitas contaminan, se demoran un montón en descomponerse, entonces pues prefiero utilizar otros productos, pero funcionan súper bien, son súper baratas, vienen bien mojaditas, yo lo único que tendría negativo sobre estas toallitas es el empaque porque pues esto como pueden ver trae una cinta y la cinta se va soltando y ya las últimas toallitas se me secaron por esa razón, pero pues en general son unas muy buenas toallitas y las recomendaría. Terminé este protector solar de la marca Ana María, este protector ya se los había mostrado en un video de favoritos, a mí me encantó, es súper ligero, se absorbe muy rápido en la piel, no deja sensación grasa, tampoco deja el residuo blanco que dejan todos los protectores solares, entonces yo lo recomendaría, dura un montón, solamente tenemos que utilizar un poquito y se distribuye súper bien en la piel, entonces yo lo recomendaría y yo lo volvería a comprar. De uñas terminé este removedor de esmalte de Maxi Belt, este es un buen removedor, quita muy bien el esmalte, el único problema que tenía con este removedor es que en su composición tiene tolueno y este es un ingrediente que es súper tóxico, en una escala del 1 al 10 tiene como puntaje 10, entonces pues ese era mi único problema con este removedor porque no sentí que secara mis uñas ni nada, pero pues si tiene este ingrediente yo prefiero como alejarme del producto, así que pues no lo volvería a comprar. Este producto no lo terminé pero se va a la basura porque ya se secó, es un esmalte de Vogue en el tono rosa viejo, como pueden ver es un palo de rosa súper bonito, en mi tono de piel me parece que queda súper lindo, entonces me encanta, yo lo volvería a comprar porque el tono es muy muy bonito. Terminé algunas cositas del cabello, lo primero es esta mascarilla de células madre de Lejit, esta mascarilla ya tiene reseña en el canal, entonces pues se las voy a dejar en la cajita de información o al final del video para que vayan a verla si no lo han hecho, esta es una mascarilla hidratante, funciona muy bien, también la podemos bautizar para darle un poco más de potencia, entonces yo la recomendaría y la volvería a comprar sin lugar a dudas. Terminé esta muestra del termoprotector de leche palpelo afro y ya les había hablado de este producto, no sé si en video de favoritos o también en un producto terminados, pero pues me encanta este termoprotector, huele delicioso, no deja el cabello pesado a pesar de que es una consistencia en crema, pues protege el cabello, da brillo y hace que cuando pasemos la plancha para alisar el cabello, se deslice como con más facilidad y no tengamos que pasarlo muchas veces, entonces yo lo recomiendo y ya compré un tamaño más grandecito para las veces que me aliso el cabello. Terminé esta mascarilla de células madre de Maxi Belt, realmente no les puedo hacer una reseña súper completa de esta mascarilla porque solamente me dio como para dos aplicaciones este sobre, entonces lo que les puedo decir es que yo sentí mi cabello suave y también le dio brillo a mi cabello, pero pues no les puedo decir nada más sobre esta mascarilla. Otro punto es que dice que hay que dejarla dos horas y pues no sé quién tiene tiempo para dejar una mascarilla dos horas o también dejarla por la noche. Creo que el modo de aplicación de esta mascarilla no me parece práctico, pero pues en cuanto a suavidad me parece que es un punto súper positivo porque yo casi no noto que las mascarillas me dejen el cabello suave, pero con esta yo la dejé más o menos unos 40 minutos que es el tiempo que yo dejo las mascarillas y me dejaba el cabello suavecito. Ahora sí vamos a pasar al maquillaje, lo primero que les quiero mostrar es este bálsamo labial o manteca de cacao, ustedes saben que a mí me encanta la manteca de cacao para hidratar mis labios, me funciona súper bien, los hidrata, los deja suaves, también los repara, entonces me encanta y yo siempre la vuelvo a comprar. Terminé esta pestañina de Vogue, esta es la de Efecto Total 6, ustedes saben que esta pestañina me encanta, me chifla, me enloquece, me parece maravillosa, yo la volvería a comprar, solo que pues me regalaron una a la Shrieker, entonces pues por ahora no la voy a comprar, pero sin duda yo la vuelvo a comprar, me encanta, me encanta el efecto, me encanta el cepillo, me encanta que esa prueba de agua entonces mantiene la curva en mis pestañas, ya tenemos reseña de esta pestañina aquí en el canal, entonces se las voy a dejar en la cajita de información o al final del video para que vayan a verla si no lo han hecho, porque ustedes tienen que ver el efecto que da esta pestañina, es genial. Se va a la basura este corrector que era de un kit para cejas de LA Splash Cosmetics, este corrector yo lo utilizaba como primer para las sombras y me funcionaba súper bien, porque es muy sequito, entonces las sombras se adherían muy bien al párpado y también el tono que daba hacía que las sombras se notaran un poquitico más sobre mi tono de piel, entonces pues a mí me gustó, solo que ya está seco, lo tengo hace mucho tiempo, así que pues se va a la basura. Terminé este primer de Urban Decay, este es un primer que a mí me encantó, es la versión original, a mí me parece que se adhieren súper bien las sombras al párpado, también duran muy bien en los ojos, otra cosa es que los tonos se ven súper bonitos, es fácil difuminar, es sequito, entonces nada, yo solamente tengo cosas positivas para decir sobre este primer, me encanta y yo lo recomiendo. Y por último terminé este primer de O Boticario, este es un primer para el rostro y como que la función principal de este primer es tratar la piel. Tiene ácido hialurónico, entonces es un ingrediente hidratante que ayuda para el envejecimiento, prevenir el envejecimiento, no es un primer que va a disfrazar los poros, va a dejar la piel lisa, no, es más un primer hidratante, ya tenemos reseñas sobre este producto en el canal, entonces se las voy a dejar o en la cajita de información o al final del video para que vayan a verlo, a mí me encantó este primer porque ustedes saben que mi piel es seca y a mí me gusta sentir la piel hidratada, entonces a mí me gustó este primer, yo lo recomendaría y lo volvería a comprar sin lugar a dudas. Y bueno, esos fueron los productos que terminé en los últimos meses, déjenme en los comentarios si ustedes ya han probado alguno de los productos que les mostré aquí o si están interesadas en probar alguno de los que recomendé, no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este, en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto, mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, bye!